Nunca una maqueta había sido tan fácil de hacer. Para hacer el ciclo del agua vamos a utilizar todos los materiales que tenemos disponibles en casa. Puede ser tela, papel, foamy, témperas, todo, todo lo que tengas a la mano porque no vamos a cazar nada. Voy a utilizar este pedacito de cartón paja que tengo de 20x20 que va a ser la base de mi proyecto y para cortar voy a utilizar estas tijeras de punta roma preferiblemente y silicona caliente para pegar. Como no tenía el tono que necesitaba para mi cielo, para hacer el cielo de mi maqueta, lo que hice fue mezclar un azul rey con un blanco y me quedó este tono, me gustó muchísimo. La parte de abajo no la pinté porque pues ahí va a ir el suelo. Para eso voy a utilizar tela, pero si tú no tienes tela verde puedes utilizar papel o simplemente puedes volver a pintar con témpera, no te preocupes. Además de eso utilice algodón para hacer las nubes. El mar simplemente lo que estoy haciendo es pegando un cuadrito o un rectangular azul y listo, que se diferencie con el cielo. Para la montaña hice lo mismo, utilicé foamy y además de eso en la cima le coloqué foamy blanco y con eso quedó muy chévere. Tienes que tener en cuenta que hay que darle espacio al río, ¿ok? Entonces tienes que tener muy presente eso, ¿ok? Mira, aquí ya pegué la montaña y tienes que, vuelvo y te digo, no se te olvide el río. Ya coloqué el río y coloqué el sol. Todo esto lo he hecho con foamy. Para que resalte muy bien las flechas utiliza un color que no sea de fondo. Yo voy a utilizar el blanco. Pero también puedes utilizar un amarillo o un verde fosforescente. Bueno, cualquier color. Lo importante es que se vean. Antes de pegarlo te recomiendo que le coloques el nombre, ¿ok? Infiltración, condensación, precipitación. Todos esos nombres, ¿ok? Ten en cuenta que mi proyecto tiene 20x20. Entonces vamos a buscar la mitad para hacerle un huequito, ¿sí ves? Luego de eso, con el mismo cartón que me sobró, lo que estoy haciendo es esta figurita. ¿Sabes? Son como dos bolitas. Tienes que tener muy en cuenta que el largo de tu proyecto no lo vas a dejar muy grande porque no te va a servir. Entonces mira, con un palito, que eso es un palito de brocheta, lo voy a colocar aquí en la mitad. Lo voy a pegar y me va a hacer la función de, pues, para que gire. Más o menos como las manecillas de un reloj, ¿ok? Entonces voy a pegarlo y te voy a mostrar. Si quieres le puedes colocar un topecito atrás para que no se te salga. Si ves, mira, ya le pegué esto. Además de eso le coloqué unas goticas. Tú las puedes pintar, las puedes dibujar como tú quieras. Yo estoy utilizando Foamy. La idea es que haga este procedimiento. Y listo, amigos. Es muy chévere, es muy fácil. Colócale el título, colócale tu nombre y queda muy chévere. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.